Guillo, Makelele, Arroyo, es muy rápido, muy habilidoso, es pequeño pero es muy rápido que balón Uedek le ha dejado y que gol acaba de conseguir, le devolvió perfectamente y en el minuto 12 y 30 el 1 a 0, gol de Uedek Uedek haciendo muy bien la pared, fíjense ustedes que bonito, estaba en posición Ferri casi dudosa de fuera de juego le cede y ahí va, la jugada nace aquí en Makelele, vean ustedes, Ferri le apoya y dispara con la derecha batiendo a Semperes Uedek, 1 a 0, no hay nada perdido Makelele, Ferri hace la pared, Rosa Ferri el fuera de juego de 27 años, que está semi asimilado, él también juega con su selección Buena para Miljatovic, ocasión de oro, gol de Miljatovic, gol en el minuto 15, gol de Miljatovic, gran jugada, sensacional jugada Miljatovic empata el partido aquí en la Bojoa Desolación para Marro, estaba dormido, ahí está Juskidin levantando los brazos y vean ustedes, qué buen pase, qué buen pase le coloca Penev y ahí está Miljatovic, espera, aguanta, mira, suave, al ángulo largo, al otro palo Empata el Valencia, gol de Miljatovic El servicio es bueno, por las dos piernas, el tunelito sobre el jugador Naivet y bueno